Sólo dos cuerpos jugando a amar, juntos en la oscuridad. Fuimos queriendo cada vez más, nada podía cambiar. El paso del tiempo nos quiso alejar y nuestro amor pudo amar. Y ahora estoy frente a ti, amándote, mi corazón no puede esconder. Sé que yo sin ti no sé querer, vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Sola en mi cuarto, sin tu calor, fui conociendo el temor. Te quise tanto, mi alma te di, hoy te regresas a mí. Se llena el vacío, se apaga el dolor, hoy tengo tu amor. Y ahora estoy frente a ti, amándote, mi corazón no puede esconder. Sé que yo sin ti no sé querer, vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Que soñé.